De lunes a viernes, somos tu compañía en la mañana. Cordón Radial. Noticias, servicios a la comunidad y mucha música. Cordón Radial. Con la conducción de Víctor Alaro. En exteriores, José Gutiérrez. Y la operación técnica a cargo de Cornelio Varela. Sumate a Cordón Radial. Por Radio Municipal, 87.9. No, I'm just playing, I know y'all think you're bad.